La selección argentina está a punto de iniciar un nuevo desafío en su búsqueda por otro título. La Copa América 2024 comenzará el domingo 20 de junio, con el equipo nacional debutando en Estados Unidos frente a Canadá. Los otros rivales confirmados son Perú y Chile, a quienes la albiceleste enfrentará el 25 y 29 de junio respectivamente. Un aspecto que genera gran atención entre jugadores e hinchas es la lista de jugadores que Lionel Scaloni presentará ante la Conmebol. En total, serán 23 los futbolistas que disputarán el torneo, incluyendo 20 jugadores de campo y 3 arqueros. El 5 de junio se debe presentar una lista provisional sin un límite de jugadores, y el miércoles 12 de ese mismo mes se cerrará la elección definitiva. Aunque jugadores como Lionel Messi, Ángel Di María y Dibu Martínez tienen su lugar asegurado, hay otros cuyas inclusiones siguen en duda hasta el último momento. Comenzando por las primeras incertidumbres, hay un grupo considerable de jóvenes que aún deben definirse. Alejandro Garnacho, Valentín Carbouni, Neuén Pérez y Facundo Bonanote fueron convocados a la última gira de amistosos. A pesar de la etapa de recambio y la intención de Scaloni de dar oportunidades a los jóvenes, deberá tomar decisiones sobre quienes serán seleccionados. Otra gran incógnita es el futuro de Nico González y Giovanni Lo Celso, quienes, a pesar de haber tenido un buen desempeño y haber regresado a la selección tras sus lesiones, están en una disputa directa con Tiago Almada y Ángel Correa. Según los comentarios, González y Lo Celso están en una posición privilegiada, pero la competencia es fuerte. En la portería, también surgen inquietudes, ya que, con Emiliano Martínez como titular y Walter Benítez como suplente, el tercer puesto parece destinado a Franco Armani. Esto significa que Jerónimo Rulli y Juan Musso quedarían fuera de la convocatoria. En resumen, la conformación de la lista para la Copa América 2024 implica decisiones difíciles para Lionel Scaloni, quien debe equilibrar la experiencia con el talento joven y resolver las dudas en varias posiciones clave del equipo. La competencia por un lugar en el equipo nacional sigue siendo intensa y la expectativa es alta mientras se acerca el inicio del torneo.